Este jueves 24 de septiembre a las 10 pm del este, los salvadoreños de Isidro Metapán reciben a los mexicanos de Tigres en el estadio Jorge Calero Suárez de Metapán. Isidro Metapán consiguió otra victoria muy importante contra el herediano y se mete en la lucha por llegar a cuartos de final. El equipo salvadoreño afronta ante Tigres su segunda final. Si ganan a los mexicanos, les superarán la clasificación. Tigres ya sabe lo que es sufrir ante Isidro Metapán. En el duelo jugado en México, los del Zarco Rodríguez fueron por delante casi todo el partido, pero Tigres remontó al final. Ahora los dos equipos juegan un partido vital. Máxima emoción para todos en el Jorge Calero Suárez. Gracias por ver el video.